Hoy se ha hecho realidad el sueño del comandante Chávez de la Unión Cívico-Militar. Estamos aquí en el puente internacional Simón Bolívar. Están ahorita apertrechándose, refrigerándose, tomando su refrigerio, su cena. Nuestros funcionarios de la gloriosa Guardia Nacional Bolivariana, de la Policía Nacional Bolivariana y nuestro pueblo. Unión Cívico-Militar. Estamos aquí en el puente internacional Simón Bolívar. Por supuesto, del lado de nuestra patria sagrada. Patria liberada por nuestro Simón Bolívar, igual que también Colombia. Lo que pasa es que ellos son traidores. No el pueblo colombiano, el narcogobierno de Duque y su compu, y su pandilla. Pero aquí estamos en victoria. Triunfó la paz. ¡Que viva la paz! ¡Que viva! Venezuela en defensa de la paz. Venezuela en defensa de la paz.